Hoy en Mira Cómo Hacerlo Cómo eliminar Facebook en Samsung Galaxy J5 y J7 ¡Comenzamos! Facebook es una red social utilizada por muchísimas personas pero a la vez es una herramienta que tiene una aplicación que consume demasiada batería y recursos en nuestro smartphone para evitar tener que utilizar esta opción simplemente en la Play Store podemos descargar la versión Lite pero ¿qué pasa cuando intentamos desinstalar la versión que tenemos de Facebook? muy fácil simplemente si nos vamos aquí en... si nos vamos a ajustes, aplicaciones y buscamos la aplicación de Facebook nos tendría que aparecer aquí la opción de desinstalar pero nos aparece desactivar ¿por qué? porque esta aplicación está anclada desde el teléfono es decir, es como si fuera una aplicación predeterminada del propio teléfono pero no os preocupéis porque si queremos desinstalarla simplemente aquí en el artículo que estáis viendo en pantalla al cual os dejaremos un enlace aquí debajo en la descripción para que tengáis acceso tendréis aquí debajo un enlace que os llevará a la Play Store para descargar la aplicación removidor de aplicaciones desde aquí donde pone descargar desde aquí le dais y listo y esta aplicación nos permitirá este tipo de aplicaciones que están ancladas poder desinstalarlas sin ningún tipo de problema así que nada, esto ha sido todo espero que os haya servido y os haya gustado sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al artículo con toda la información mucho más detallada también sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias y por último si os ha gustado ya sabéis darle a like y suscribiros adiós